Música Bueno ya estamos de regreso amigos, gracias por seguir con nosotros en Buenos Días Latino y escuche bien y tome nota porque la doctora Ilka Nazario viene para contarnos un poco acerca de los exámenes de rutina que todos debemos tomarnos, así que adelante Ilka. Las personas diabéticas deberían tratar de evitar comer mucha azúcar, el azúcar más importante serían las azúcares simples, galletas, bizcochos, eso debería evitarlo lo más, pero también cualquier otro tipo de carbohidratos que incluye pasta, arroz, pan, generalmente no es que no lo coman, pero deben de comerlo en moderación. Muchas veces se le pide a los diabéticos que vayan a nutricionistas para que les enseñen qué dieta deben de comer, cuánto deben de comer, porque no es algo que funciona para todo el mundo igual, cada persona es distinta. Lo que se aconseja sería comer una dieta con un índice glicémico bajo, eso incluye pan integral de centeno, flaxseed bread, frijoles, lentejas, guisantes, nueces, avena, entre las frutas, peras, manzanas y duraznos. En cuanto a la toronja, hay que tener cuidado porque hay medicamentos que tienen interacción con eso, así que tendrían que hablar con el médico para estar seguros. Para que una persona diabética pueda controlar su peso, el ejercicio es muy importante, además de la dieta. Yo creo que la combinación sería la mejor. En cuanto a dieta, digo, una comida que sea una dieta balanceada, no es que cojas una dieta de Atkins o hagas una dieta de aquí a allá, es que comas saludable, muchas frutas, vegetales, algunas proteínas, y pues para las diabéticas que sean comidas con un bajo índice glicémico. Bueno, pues ya lo saben, aquellas personas que quizás están experimentando síntomas de diabetes, mucho cuidado, y aquellos que no, pues ya saben, siempre es bueno seguir las recomendaciones de nuestra amiga, la doctora Ilka Nazario. Y sigue tomando nota porque le contaremos a continuación cuáles son los alimentos que pueden ayudarle a combatir las alergias, así que vamos a ver cuáles son estos. Adelante. El té de orégano y mate se recomienda también para aumentar el consumo de líquidos en general y para evitar el riesgo de deshidratación. Esto ayuda a los pulmones a oxigenarse un poco mejor cuando el aire que recibe producto de la congestión nasal es menor. La vitamina C es un poderoso antiinflamatorio natural, pero que como se requiere en altas dosis o suplemento, es mejor siempre consultar a un especialista porque no todos pueden consumirlo. Los ajos y cebollas tienen un efecto mucolítico, broncodilatador y antiinflamatorio. Son ricos en zinc, un elemento que ayuda a la revascularización y que es muy utilizado entre los pacientes que sufren asma y rinitis. El omega-3. Los aceites ricos en esta sustancia, como el aceite de oliva extra virgen o las cápsulas de este suplemento, ayudan a reducir los síntomas a la alergia. En estos periodos es mejor evitar los pescados. Y finalmente, los dulces y pasteles. Hidratos de carbono de gran cantidad pueden aumentar la secreción de mucosidad a nivel de la faringe. Ya sabe, estos son algunos de los alimentos para prevenir la alergia en la primavera y como siempre, consuma todo con precaución. Cebolla, ajo, pimentón. O sea que lo que más nos gusta no lo podemos comer, ¿no? Todos los pasteles... Sí, 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 dice que lo que más nos gusta es lo que está prohibido o lo que hace daño y engorda. Porque por eso todo es pecado. O es pecado o engorda, ¿no? Así es. Había un dicho... Así es, así como dice el dicho. Pero fíjate que también en estos días sucedió, porque mucha gente dice, bueno, yo tomo mucho que si vitaminas en pastillas, se ponen a comprar una serie de vitaminas y todo esto. Pero vimos en estos días que cadenas grandes estaban vendiendo productos que no tenían lo que la etiqueta decía. Así que a la hora de comprar una vitamina, a la hora de comprar un suplemento, pues vaya o vea muy bien qué es lo que va a comprar o diríjase primero a su médico, porque quizás lo barato sale caro. Y al comprar todas estas medicinas en estas cadenas grandes, por baratas que sea, pueden estar tomando agua con azúcar o polvito con azúcar en una cápsula. Aquí en Estados Unidos hay una ley que obliga a poner en las etiquetas la verdad. Aquí no se puede mentir. Si se miente, les pueden hasta cerrar el laboratorio, no te digo más. Normalmente todo lo que se vende, lo que está en el counter y todas esas cosas que vienen aquí, normalmente son buenos, ¿no? Yo compro vitaminas y cosas porque todos las tomamos. Pero que muchos productos de estos no están controlados por el FDA, sobre todo estos productos que vienen de China. Y muchos de estos productos que son, y que naturales, que no tienen efectos secundarios, pues realmente no son supervisados por el FDA. Y es muy difícil de saber lo que esas etiquetas tienen, lo que realmente está dentro del pot. Sí, realmente tienen que llevar cuidado y dejarse llevar, bueno, no sé, por su intuición. Pero hay una manera muy buena, esotérica, de saber si es bueno, ¿no? Por ejemplo, con los dedos, con los dedos. O por ejemplo, si tú coges un pomo, ahí podemos hacer una, si tú tienes alguna medicina, hacemos una prueba. Y yo te trato de bajar el brazo, por ejemplo, si es resistencia, si es buena, desde luego... Eso lo vamos a hacer, eso es muy bueno. Si tienes alguna medicina por ahí en el bolso, te lo hacemos después para que lo veas. Y eso sería, y lo vamos a hacer aquí en el aire, en pantalla, para que ustedes lo sepan. Porque el cuerpo sí reconoce las cosas buenas. Cuando hay algo que tú necesitas. Por ejemplo, si ahora yo me quiero comer una banana y el cuerpo no quiere la banana o lo que sea. Entonces yo me pongo así, cojo la banana aquí y tú me intentas bajar el brazo. Pero si me bajas el brazo, es que no debo de comer la banana. ¿Comprendes? O sea, realmente hay... Entonces ya sabe, amiga, a la hora de comer una banana, tenga el brazo para el otro lado. Bueno, una banana se me ha ocurrido. Cualquier cosa, un café, lo que sea, mira, tenemos ahí café, por ejemplo. Ok, café. Bueno, tenemos que irnos, ¿no? Ya se lo tomaron todos. Vámonos. Sí, tenemos que irnos a una pausa, pero ustedes quédense con nosotros porque regresamos con lo último de las noticias, los deportes. Y más adelante también en nuestros estudios, cantante y compositor, ¿de dónde? ¿De dónde? Me parece que no viene... No, bueno, pero eso viene más adelante. Sí, pero más adelante. Eso viene más adelante. Pues venga, vámonos a ver las noticias y a la pausa y todas esas cosas. Hasta luego. La parándula completa, siempre te adapto a la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que esto es mi...